La Cursa del Znasos reúne a 10.000 corredores con la de Jacob Ingebrigtsen y Tay acariciando el récord del mundo. El arquero medallista olímpico que encendió la antorcha de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Antonio Rebollo, ha abierto este sábado por la tarde la Cursa del Znasos, la carrera que sirve para despedir el año en clave de atletismo popular en la capital catalana y en la que ocurre. Otro año más, una multitud de corredores han decidido celebrar la vuelta de hoja del calendario. Ya sea vestidos de corto o disfrazados, pero siempre con las zapatillas atadas y el dorsal en el pecho. Adi Sugirma y Taye Reynan en el 5 kilos la carrera barcelonesa, se desdobla desde el año pasado en dos pruebas. Por un lado, la prueba elite de 5 kilómetros y con salida en la avenida Icaria. Contaba con un total de 50 atletas, entre los que destacaban la actual plusmarquista mundial de 5 kilos, 14 minutos y 19 segundos en este mismo circuito. La etíope Haya Utaiailus, los hermanos Ingebrigtsen al completo con Filip. Enriki y Jacobi con el menor de ellos con el objetivo de batir el récord del mundo que ostenta el etíope Berio Aregawi, 12 minutos y 49 segundos. También en este mismo trazado, su compatriota Carolina Begeckel y Grobdal, vigente campeona de Europa de 3.000 metros, y la alemana Constanze Klosser Alfen, alias Coco, reciente ganadora de la media maratón de Valencia. Finalmente Jacobi y su hermano Filip no han tomado la salida de la prueba al encontrarse enfermos y la prueba masculina se ha convertido en un duelo entre varios corredores, el etíope Adis Ujirma. A la postre ganador, un combativo Ilias FIFA recién salido de una sanción de cuatro años por dopaje que ha quedado en segunda posición. El suizo Hans Raes, que ha copado la tercera posición tras una gran remontada. Y el español Ardes Amad Ukelfen, que se ha acabado hundiendo en los metros finales tras una dura batalla por mantenerse en el grupo de cabeza. Por su parte, la etíope Ejra Yehutai ha liderado de principio a fin la prueba femenina y se ha quedado a pocos segundos de su propio récord del mundo. A continuación ha cruzado la línea de meta la alemana Klosser Alfen bajando de los 15 minutos. Tras rivalizar en la primera mitad con la plusmarquista, y en tercera posición ha terminado la noruega Caroline Bjerkel y Grovdal. 10.000 inscritos en la prueba Open Por otro lado, la carrera Open contaba con un total de 10.000 inscritos y cerca de 8.200 corredores en meta que han partido a las 17.15 desde la calle Selva de Mar con la misión de completar un circuito de 10 kilómetros y cuya victoria en el apartado masculino ha caído del lado del marroquí Mohamed El Ghazouani. Con un tiempo de 28 minutos y 45 segundos, en una reñida lucha con el atleta de batea Adam Mayho, que ha llegado a tan solo 2 segundos del ganador y, completando el podio, Abderraim Ougra. Con un tiempo de 29 minutos y 17 segundos. En cuanto a la victoria femenina, esta ha sido para la francesa Marganx Hieraki. Con un tiempo de 32 minutos y 17 segundos, seguida de dos catalanas, la ha actuado de la actual campeona de España de medio maratón Meritxell Soler, 32 minutos y 30 segundos, y la reciente plusmarquista nacional de maratón Marta Galimani, 32 minutos y 35 segundos.